¡Gracias por ver el video! Es de la Global, o creador, fundador de la Global Footprint Network y además que tiene un amplio conocimiento de cómo medir el impacto ambiental que nosotros generamos en nuestro planeta. Así que, Don Mati, es un gusto tenerlo con nosotros y empiécenos a contarnos sobre estas metodologías que usted ha trabajado durante ya muchísimos años para saber qué efecto estamos teniendo en nuestra casa. Muchas gracias por la entrevista. Y así estamos, nos llamamos como contadores ecológicos. ¿Y qué es eso? Vemos todos los países o el planeta como una finca. El planeta es una finca. Cada país, Costa Rica, es una finca. No es solo una metáfora, es una realidad. Y lo que medimos es ver qué tantas cosas, qué tanto puede producir, reproducir la finca que se llama Costa Rica. Y eso podemos comparar con qué tanto se consume, por ejemplo, en Costa Rica. Para la comida, para energía, todo eso. Porque, por ejemplo, si tomo una naranja, necesitamos espacio para producir la naranja y también para la papaya, para la papa, para el café, para absorber el CO2 de la energía fósil, etc. Todas esas cosas están en competición para terreno productivo. Y así podemos añadir todo el terreno productivo que utilizamos. Lo llamamos la hueca ecológica. Y podemos comparar con lo que hay en Costa Rica. Y así podemos ver qué tantas Costa Ricas se necesitan para mantener a Costa Rica. En Suiza, por ejemplo, utilizamos como cuatro veces más de lo que la Suiza puede reproducir. Y de dónde viene la diferencia, de otros lados. Continuamos entonces con Don Matis Wackernagel desde Suiza. Entonces, medimos nuestra huella ecológica para saber qué tanto estamos gastando versus lo que tenemos a nuestra disposición. Es lo mismo como tener una contabilidad para el dinero. Queremos saber qué tanto estoy ganando, qué tanto está gastando. Y podemos gastar más de lo que ganamos, pero no para siempre. Entonces, la deuda cada vez va a ser más grande o estamos acabando con la herencia que tenemos, que sea. Lo mismo ecológicamente. Físicamente podemos utilizar más de lo que se regenera, pero estamos liquidando el capital natural. Entonces, podemos hacer eso por un tiempo limitado, pero no para siempre. Entonces, la idea es, al fin, ¿cuál es la opción? Hay dos opciones. Entonces, una llamamos One Planet Prosperity. Prosperidad sobre una planeta. La otra versión es One Planet Misery. La miseria sobre una planeta. Entonces, tenemos que elegir. Es una lección no tan difícil. Entonces, sí, decimos, sí, queremos One Planet Prosperity. ¿Qué significa? Entonces, es reconocer el contexto en el cual vivimos. Es que hay un presupuesto limitado ecológico. Y la pregunta es, ¿cómo podemos maximar el buenestar dentro de ese presupuesto ecológico? En el caso, no sé si tendrán números específicos de Costa Rica, de cómo estamos, tal vez, darnos una regañada de qué tan mal o bien estamos. Nunca regañamos. Solo estamos mediendo, describiendo y es para el país de decir qué significa. ¿Es útil, no útil? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuántas Costa Ricas queremos utilizar en 2050? ¿Se sabe actualmente cuántas somos? ¿Cuántas utilizamos? Y no voy a darles resultados porque quiero producir un poquito de interés o curiosidad. Y pueden ir a data.footprintnetwork.org data.footprintnetwork.org Y ahí hay todos los países. Pueden ver la situación, las tendencias para todos los países desde 1961 hasta hoy. ¿Por qué 1961? Es cuando las Naciones Unidas empezaron a tener datos comprensivos para cada país. Y así podemos hacer los cálculos históricos hasta hoy y vemos las tendencias. Lo que puedo decir es que sí, Costa Rica empezó como un país con mucho crédito ecológico, con una huella ecológica menor de la biocapacidad en 1961. Y hoy en día la situación es un poco diferente. Pero véanlo y estudiéndolo. Últimamente en Costa Rica estamos teniendo una terrible discusión porque estamos gastando más dinero del que tenemos con el gobierno. Creo que con la ecología estamos haciendo lo mismo. Temo que sí. Pero tienen que ingresar a la página. Y al fin, con las finanzas, si utilizamos más, cada vez podemos imprimir más dinero, pero no podemos imprimir recursos. Entonces eso es el presupuesto más fundamental, al fin. Pero es la misma idea, que sobregastar tiene consecuencias. A nivel de política pública, no sé, digamos que tanto se han metido en cada país, pero en general, ¿cuáles son el tipo de cosas que un gobierno puede hacer para mejorar esta deuda desde la política pública? Querer cambiar. Eso es lo más importante. Querer o entender que sí, al fin, la realidad biofísica es la última realidad y que no podemos ignorarla. Entonces, si lo vemos, tenemos la voluntad, es muy fácil cambiar el rumbo. Pero lo más difícil es querer, me parece. Entonces, ¿cuáles son los ejes principales donde podemos hacer algo para hacerlo más real? Si queremos realmente, hay cuatro ejes. No es matemáticamente únicos, pero son ejes fuertes. Una es cómo estamos construyendo nuestras ciudades. Si son eficaces, ecológicamente eficaces. Es decir, necesitan no tanta movilidad. Tienen casas bien eficaces, que no necesitan tanta energía, son cómodos para vivir. En Costa Rica tenemos un clima muy favorable, entonces no hay tanta necesidad para energía para las casas, pero aún se gasta mucho, ¿no? Y también en movilidad se gasta mucho aquí en Costa Rica. Incluso la primera dama, buena mañana, hablaba de serios problemas a nivel arquitectónico. O sea, no aprovechamos el buen clima que tenemos. Así es, sí, estoy muy agradecido para ella de tomar el tema del urbanismo tan serio, es central, cómo construimos las ciudades. Costa Rica es bonitísimo, menos... Las ciudades. Las ciudades. No, esa ciudad. Hay ciudades bastante bonitas aquí en Costa Rica, pero la capital no tanto, ¿no? Entonces hay oportunidades ahí de realmente hacer un urbanismo que funcione. Y lo que veo es también que el nuevo urbanismo de San José no está utilizando esos principios, tanto se consideran más carreteras, más dependencia a los coches, que hace más difícil ir con transporte público. Entonces, aquí hay un problema, un potencial para mejorar. Yo escuché una frase que decía, el carro, el automóvil, es un cáncer y en Costa Rica está haciendo metástasis. No sé si será una buena metáfora. Que es una muy bonita metáfora, muy esperadora. Entonces, ¿un eje era urbanismo? El segundo es cómo producimos la energía, ¿no? La energía, por ejemplo, la energía solar comparado con la energía fósil, una gran diferencia. La tercera eje es cómo comemos, cómo producimos comida. Hoy en día, casi la mitad de la capacidad del planeta es para la comida. Y aquí podemos hacer muchas cosas, comer menos productos animales, de animales, y menos desechos de comida, muchas cosas. Y también cómo produce la agricultura. La cuarta parte es a lo mejor una cosa más difícil para la gente o con más tabú, pero es cuántos somos. Si somos dos veces más, hay solo la mitad del planeta por persona. Eso es matemática. Y claramente ahí hay muchas oportunidades como mejorar la situación, especialmente invertir en las mujeres, tener familias más chicas. Costa Rica ahora ha bajado mucho la fertilidad, por ejemplo, mucho menos que ya hace 20, 30 años. Pero por la composición demográfica, me parece que sigue que por cada muerto hay tres que nacen. Sigue creciendo cada vez más cantidad de personas. Y cuando tenemos un crecimiento, no podemos producir calidad tanto, solo estamos por esa cantidad. Más escuelas, más hospitales, pero no mejores hospitales y mejores escuelas. Sí están mejorándose, no digo que se mejoren, pero no tanto como podríamos, porque también necesitamos más cantidad. Sí, entonces está creciendo la población, la eficiencia para recibir a esas nuevas personas no es la mejor. Usted hablaba de la producción de la comida. Costa Rica en general se ha dedicado mucho a producir postres para los países ricos. El banano, la piña, la caña de azúcar. Somos uno de los países con más uso de pesticidas per cápita en el mundo. Me imagino que esa es una situación de preocupación también para el tema de la huella ecológica. Al fin es la cantidad de todo, es la suma de todo. Y sí, hay problemas. Nos gustan mucho los plátanos de Costa Rica, pero sí, es una absurdidad también la intensidad de energía para producir fruta y transportarlo a largo plazo y todo eso. Entonces, a largo plazo tenemos que pensar, sí, cuál es el poder ecológico de Costa Rica, cómo utilizarlo lo mejor. Otro uso es el turismo, pero también por el turismo necesita mucha energía para la gente venir con avión, de ser lejos, etc. Entonces, todo tiene su costo, no es nada perfecto, pero tenemos que pensar, dado el presupuesto ecológico que tenemos, cómo lo utilizamos lo mejor. Vi un estudio bastante interesante hoy, nunca vi algo tan específico sobre el impacto del turismo al bienestar humano. Y lo que se ve es en Costa Rica, donde el turismo es de cantidad larga con grandes, ¿cómo se llaman? Resorts, ¿cómo se llama? Ajá, sí, big resorts, grandes hoteles. Bueno, con grandes hoteles, con buenos oportunidades para los locales de también participar. El bienestar dentro de la comunidad turística es menos que el promedio. Y en los lugares como por ejemplo la parte de la Arenal, Monteverde, esas partes donde el turismo es mucho más local, donde los hoteles típicamente tienen menos de 50 habitaciones, donde se cross-fertilizan. La fertilización entre las diferentes empresas, hay muchas varias empresas que están cooperando, hay restaurantes afuera del hotel. Claro, no es el todo incluido en que la persona come dentro del hotel. Sí, es más integrado. Ahí la gente que trabaja el turismo tiene un bienestar medido con muchas variables, más elevado que el promedio y también aumenta la situación de la población. Entonces, sí, hay grandes ejes distintas y me parece que si hay una distinción importante es si los hoteles tienen menos de 50 habitaciones o más. O sea, hay un indicador claro, hoteles pequeños son mejores para el bienestar de la población local. Tal vez para ir terminando, soy estudiante de turismo, ¿cómo puedo colaborar a reducir la huella de mi país y últimamente la mía también? La pregunta no es reducir la huella, la pregunta es cómo mejorar la situación y el éxito. Somos comprometidos a nuestro éxito. Como país, como industria, como ciudad, como mi empresa, etc. Y si estamos comprometidos al éxito, ¿qué significa? Reconociendo que estamos viviendo dentro de un presupuesto ecológico limitado. Entonces, es decir, ¿cuáles inversiones van a darnos más oportunidades al futuro? ¿Cuáles no? Si invertimos en cosas que son muy dependientes de presupuestos ecológicos, de recursos, de energía fósil a gran escala, nos podemos en situaciones cada vez más difíciles. Esas inversiones van a perder en valor y van a ser lo más difícil, producir ingresos. Y aún peor, van a ser más difíciles en tiempos cuando la economía no va a ser muy fuerte. Entonces, si al revés, invertimos en empresas y en infraestructura, en cosas que no necesitan tantos recursos, que pueden producir valor sin un gran presupuesto ecológico, esas cosas van a ser cada vez más valorosas. Porque lo que sabemos de la gente del futuro, quieren dormir, quieren comer, quieren moverse. Entonces, sabemos mucho que quieren, pero ¿cómo vamos a mover? ¿Cómo vamos a dormir? ¿Cómo vamos a movernos? Entonces, las soluciones que pueden hacerlo con un presupuesto mucho más chico van a tener mucho más éxito. Entonces, sí, podemos utilizar esa información para tener más éxito con nuestras inversiones y proyectos y planificaciones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Bet en español? ¿To bet? ¿Bet? Es una mejor apuesta. Apuesta, sí. Al fin, todas nuestras inversiones, todas nuestras decisiones son apuestas. Y si tenemos informaciones más claras sobre cómo funciona el mundo, tenemos más probabilidad de ganar con nuestras apuestas. Sí, de lo que usted menciona, esboza uno de grandes retos para Costa Rica. El tema de la producción de comida de forma sostenible, que no daña el suelo. El tema de las ciudades, que es un cáncer bastante terrible que tenemos. Tratar de que la gente viva más junta una de la otra, que pongamos más edificios más verticales para que viva más gente en menos área. Pero también integración de las ciudades, que las zonas están integradas, que no tenemos que ir tan lejos para trabajar. Y que hay todo, que necesitamos trabajar, comprar comida, todo cerca de nosotros. Y va a ser una ciudad mucho más bonita porque podemos caminar, podemos ver a nuestros amigos, todo. Es más vital y no estamos siempre en temor de los coches y en el ruido de los coches. Entonces, las ciudades podrían ser mucho más agradables al mismo tiempo. Entonces, sí, son las ciudades, es la energía, es la comida y también es el tamaño de las familias. Sí, en energía tenemos la ventaja de la matriz, digamos, que sí está basada en energía hidroeléctrica, que también tiene sus costos ambientales altos, pero que es un tema que lo tenemos un poco mejor resuelto. Pero tal vez la energía solar podría ser un buen complemento que debería impulsar. Sí, el futuro es eléctrico, pero tiene que ser una electricidad renovable y que no daña tanto. Y entonces, ahí Costa Rica ya está haciendo pasos fuertes e importantes. Y también tenemos que reconocer todavía la electricidad es una pequeña parte del consumo de energía en Costa Rica. Y entonces, ¿cómo transformar la movilidad a la electricidad? Eso sigue una oportunidad todavía no totalmente abusada, con muchas oportunidades de... No explotada. No explotada, sí. Una oportunidad no explotada. Bueno, muchísimas gracias por sus recomendaciones, don Matis Wackernagel. Siempre practicamos el apellido porque no estamos acostumbrados a hablar el alemán. Muchas gracias y que pase un tiempo pura vida aquí en Costa Rica. Pura vida, sí. Siempre. Gracias y gracias a ustedes que son estudiantes de turismo que han estado en sintonía de Onda Uned. Y recordamos, don Matis, de la Global Footprint Network, y además uno de los pioneros de medir nuestra huella ecológica en el mundo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.